Cuba Información Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte ¿Qué significa para ti esta cumbre de los pueblos? Primero me ha impactado el clima de solidaridad excepcional que hay aquí La intervención de la diputada portuguesa me emocionó, una joven brillante En general los testimonios de los compañeros de Venezuela, de distintos países La compañera de acá de Bélgica, el amigo de Uruguay Yo te decía que es la primera vez que yo recuerde que líderes de movimientos sociales Intelectuales del pensamiento antiegemónico Gente de la red en defensa de la humanidad Que como tú sabes fue fundada en el año 2003 Que fue muy apoyada por Fidel Fue muy apoyada por el comandante Chávez Digamos de Europa y de nuestro continente De América Latina y el Caribe Se reúnen para debatir Los temas que se están debatiendo aquí Que empiezan por la solidaridad Hacia la Venezuela agredida Pero que pasan por todo La ofensiva De reconquista neoliberal Que está sufriendo el mundo de hoy En Europa ustedes lo están padeciendo La juventud europea lo está padeciendo Es un momento en que se han Como yo decía ahorita en la La intervención que hice muchas conquistas tradicionales De los sindicatos han ido deshaciéndose Se ha ido precarizando el trabajo Es un momento donde hay mucha falta de sensibilidad Eso que decía la amiga de Bélgica De que luchar por una salud gratuita Algo que conquistamos en Cuba en el año 59 Y que el propio comandante Chávez implantó En Venezuela Que se extendió por los países del alba Cosas como esa Si el mundo de hoy no fuera tan egoísta Tan frívolo Tan torpe Si las élites no fueran tan Verdaderamente Perversas en su diseño De dominación Se podían hacer maravillas Con la cooperación Con la solidaridad Aquí lo que quedó muy claro es que En las relaciones entre La gente que vale la pena en Europa Que son muchos Y la gente que vale la pena en América Latina Y en Caribe Que son muchos también Hablen sin vestigio de colonialismo alguno Hablen de igual y igual Ahí el amigo Vladimir de Venezuela decía Las dos compañeras de Europa Del panel hablaron como si fueran latinoamericanas Y eso me alegró mucho No por chauvinismo Sino porque sentimos que Ya no hay ese tipo de barrera colonial Que nos ha separado tanto Ya es una visión de fraternidad La que está predominando Yo creo que es muy muy importante Sobre todo que después de la declaración final Hay un plan de acción Muchas veces estos eventos Después de que Después de que hay todo este Digamos Atmosfera tan emotiva Tan afectiva Tan solidaria Después No tienen continuidad Y es importantísimo Que este tipo de eventos Tenga continuidad Yo creo que la red Es una garantía De que haya continuidad Tenemos que reforzar La red en defensa de la humanidad Tenemos que seguir nutriéndola Tenemos que seguir Sosteniéndola No permitir que se nos debilite No permitir que se nos Que se desdibuje la red Que es la garantía De que efectivamente En algún momento Haya una fuerza organizada Articulada Una fuerza muy diversa Porque la red no es una internacional No es vertical Es una red de redes Una fuerza horizontal De gente Que el sistema quisiera Tenerlos aislados Que se sintieran solitarios Que se sintieran Quijotes utópicos Que están luchando Contra molinos de viento Y la red de pronto Te da la idea De que efectivamente Es posible Unirse Comunicarse Mover ideas de justicia Mover ideas asociadas A la democracia real Esa es la importancia Que yo le veo A este momento Muy bien En el contexto Actual Con los ojos Puestos En Cuba Y en las negociaciones Con Estados Unidos ¿Qué significado Tiene la solidaridad? Bueno En primer lugar Como yo decía ahorita Es muy importante Que la solidaridad Que nos ha acompañado De una manera Tan cálida Y tan leal En todo el mundo En Europa Para particularmente Sin ninguna duda No se desmovilice En torno a temas Como el levantamiento Del bloqueo Es decir Es verdad Que se han dado paso Hacia el establecimiento De relaciones diplomáticas Pero el bloqueo Está intacto Hay que dar la batalla Para que devuelvan El territorio Ocupado ilegalmente De Guantánamo Hay que dar la batalla Para que se indemnice Al pueblo cubano Por más de 50 años De hostigamiento De sufrimiento De terrorismo De Estado Promovido Desde territorio Norteamericano Es decir Son temas importantes Raúl siempre ha dicho Una cosa Son las relaciones diplomáticas Y otra cosa Es la normalización De la relación Y el camino Hacia la normalización Lleva un grupo De temas Que yo creo En torno a los cuales El apoyo A la solidaridad Va a ser muy importante Dime una cosa más Abel ¿Crees Que otro mundo Es posible? Se atribuye A Rosa Luxemburgo Aquella frase tremenda Socialismo O barbarie Es decir Y lo que estamos viendo Es el ascenso De la barbarie Lamentablemente Es decir Tiene que haber Es falso Que el capitalismo Con esa crueldad Tremenda Con esa competitividad Feroz Donde el prójimo Es tu enemigo Donde tú tienes que Subir sobre el prójimo Aplastar al prójimo Para ascender Es la forma natural De relacionarse Los seres humanos La forma natural De construir Una sociedad humana Un tejido Social Humano Eso es falso Y nos lo han hecho Creer De manera intencionada Perversa Sin piedad Nos lo han hecho Creer Y creo que es muy importante Luchar por ese otro mundo No solo posible Sino imprescindible Es imprescindible Para que este planeta Sobreviva Para que esta especie Sobreviva Es imprescindible Que efectivamente Logremos construir Entre todos Salvando todas Nuestras diferencias Todos los matices Que a veces Sentimos que nos separan Exageradamente La izquierda Tiende a dividirse Tenemos que aprender Las lecciones de unidad La que nos dio Chávez La que nos dio Fidel La que nos han dado Los grandes líderes Del mundo Los que han realmente Marcado la historia En el mundo Han trabajado Uniendo a mucha gente Diversa Desde Mahatma Gandhi Hasta Nelson Mandela Hasta Fidel Eso Uniendo gente Muy diversa La gente puede unirse El ser humano No es una limaña Consumista Y mediocre El ser humano Es otra cosa Lo que pasa Que hay que ver Efectivamente En que entorno Se cría En que entorno Como decía Fidel Einstein No puede salir De Soweto No porque no hubiera Talento en Soweto Podía haber un talento Excepcional Pero las condiciones Eran tan adversas Que no podía salir De ahí un gran científico Y eso realmente Es otra visión Del ser humano Colocar al ser humano En el centro De la atención De los políticos Los políticos Ya ni siquiera Compiten con programas Diferentes Son las imágenes Los políticos Todos andan Con un asesor De imagen Que le dice No, aquí tienes Una verruga Que te retraten Mirando hacia el horizonte Del lado allá Con cara soñadora Eso es La política Es envilecido Es un teatro Una farsa Televisiva Es la verdad Es muy triste Pero es así La política Tiene que ser Como decía Martí Ara Y no Como decía Martí Es Ara Y no pedestal Es decir No puede ser pedestal Para tu egocentrismo Para corromperte Y robar Tiene que ser Para servir A la gente Esa es la verdad Música Música ¡Gracias!